hola queridos amigos bienvenidos al canal hoy voy a mostrarles este centro comercial que queda en paso nariño colombia y este lo que tiene especiales que es un centro de descuentos esto es de hombre este de acá es para poder usarlo sin las tiras este es lo mismo que este pero no hace que los senos se vean tan grandes este de acá es lo mismo que este pero no hace que los senos se vean tan grandes que los senos se vean tan grandes masas y en el cuadro y hacia acá esta es la tienda aquí también está pendiente 60% y dentro de este supermercado preparan café y venden pero no puede venir y tomarse un cabecito aquí dentro es la primera vez que veo un cabecito tan chiquito que llevan los niños y en la tienda que han hecho y aquí está haciendo comida y dentro del rollo y no pueden encontrar cosas de calentitas o sea miren que este de aquí es la ceidora de aquí dentro venden arepas las arepas también así que aquí el cine también está adentro este outlet se llama royal films si pueden comprar estas cosas para poder meterse al agua aquí el centro comercial se está cerrando ya a las 8 de la noche noche en negro y se abre a las 10 de la mañana